No te pongas brava De que tú digas a mí Que por cupú un acordeón Yo me he olvidado de ti Si cuando te conocí Estabas en un parrandón Y tanto a tu frana así Al comparte un acordeón Si cuando te conocí Estabas en un parrandón Y tanto a tu frana así Al comparte un acordeón La parranda pa' amanecer Es el barba lo mutilamos Ay la parranda pa' amanecer El que se duerma lo mutilamos El que se duerma lo mutilamos Ay la parranda pa' amanecer El que se duerma lo mutilamos En barranquilla cuando amanece Las tijeras que nos cuidamos Ay la parranda pa' amanecer El que se duerma lo castilamos Ay la parranda pa' amanecer El que se duerma lo castilamos Ay la parranda pa' amanecer El que se duerma lo castilamos Ya hay una barraza pa' amanecer, el que se va el malo transpirando Tú a mi amigo criticas, porque ellos que toman ron Pero no me mortifica, porque no presto atención Será porque estoy mejor, o si no me largaré Y entonces con gran furor, un barrantero gritaré Será porque estoy mejor, o si no me largaré Y entonces con gran furor, un barrantero gritaré En Barranquilla cuando amanece, la tijera es el que nos guida Allá en Barranquilla cuando amanece, la tijera es el que nos guida Allá en la costa cuando amanece, la tijera es el que nos guida Allá en Barranquilla cuando amanece, la tijera es el que nos guida ¡Esta acordeón es pa' amanecer! ¡Que se duerme y lo vacilamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.